Coqueta va a mil veinte ingeniero Sabor Adelé Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo Que te amo mi Jessy Yo me te amare mucho mucho El bomboso Dino Toda la raza loca se anda arriba Con la cumbia Coqueta, coqueta, coqueta Suave Adelé Chinga tu cachito Nuevo México Mira que rica la cumbia La cumbia coqueta Dos mil diecinueve Si señor Esta noche Carrusel Y Gerardo Friendo Sonido Nuevo México Ajá Mira que sabor parece Chapa Acá dice ver mamicho El moreno Hasta la luna americana Siempre Carrusel Siempre Nuevo México Ajá Mi compadre Chapa Su hija la Kikis Mira que sabor Así se baila y se goza Lo rico de lo rico Venga vamos a bailar Todo el salto Esta noche Aguasar Venga la caja de tapones Ay 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 Esta noche San Jerónimo de Guanipa Carrusel y sonido Nuevo México Vámonos a gozar En el barrio Estábamos fumando mota Vimos su señal Y se dejó caer toda la flota Con un toque de mota Platosos Con Carrusel S. Maturra Para Marcel Rino Eric Buitre Para Mingo Tacho Y el Forza Si señor Ahí viene Señor Ramiro Sonido Carrusel Venga para los chicos ver Raza Loca San Martín Clamapa S. Chuy Y su santa gloria Venga ¿A qué pinche de más o niños? Esta se llama La Cumbia Coqueta Chaval Toda la esquina de movimiento Por lo famoso Chita Su grupo de 28 de diciembre Sonido Quintano La grupo de 100% esquina de movimiento El Chita y Bechi E. D. M. Por ciento carrusel Ajá Suave Vamos Dale bonito Dale con sabor Sabor Échale En serio Se llama La Nueva Cumbia Coqueta 2020 Todos los cafeteros Vizahijados Nos echamos Una vez Grábale 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 por ahí Chimaco La Nueva Cumbia Cumbia Coqueta Hoy Ayer Y siempre Coqueta El 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 Papi Papi Chulo Ahora más chulo ¿Eh? Súper chulo Ajá Dale que dale La hermosa Dalia Gracias Dalia Por la invitación Ya llegaron mis Aijados cafeteros De la noche Ándale Esta noche Grupo Chupetones Con la cumbia Coqueta Chavo Precio 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 Ahora Dale bonito La cumbia Coqueta La nueva cumbia Coqueta Hoy Sí señor Esas que se escuchan Solamente en esta temporada Háganle que sabor Dale bonito Nos tomamos Nos tomamos un tequilita Nada más uno Mi compadre Gerardo Prieto Cuando chingamos el pomo Por favor Venga 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 ese sabor Ahora más que nunca Dice El famoso pollo cookies A Tampunky Nueva York Sabor Que bonito se baila Se goza Siempre Siempre Por siempre Con quien El 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 Papi Papi Chul Ahora más chulo Papi chulo en las pantallas Ingeniero El 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 Papi Papi Chul Carusel Cafeteros Y el famoso El dulce Y el verde Ya presentes Unido Carusel Carusel En la guapa Dania Y el rojo Apoyo Cocis Es el Cookies Hasta Brookings Nueva York Que venga el Ponche Sabor Papi chulo en las pantallas Ándele Directamente desde los estudios De Avatar Pitufanía Puro pitufo Puro chulo Sabor Suave Cuálgale por el vino Ingeniero Que se mueva Que se mueva Estas son las fotos Del 2019 Para el calendario 2020 Ay wey Presionante Ay mi madre Impresionante Se va la rola Cafeteros y movimientos Esquina Esquina De movimientos Ya se va Ya se va Que baile Johnny Conido Caricia Ese duque y el verde Se va Se va Se va Se va la rola La famosa nueva cumbia coqueta 2020 Si señor Ya se va Ya se va